El día de hoy se entrega la primer pulsera y con esto arrancamos que, bueno, la idea o el objetivo es entregarlas ya en un corto plazo las 300 de manera inmediata. ¿Cuántas estarían pendientes? O sea, hoy se entrega la primera, pero ¿cuántas estarían pendientes? ¿Con qué tiempo se puede entregar? Esto depende de la fiscalía, insisto. Ellos nos tienen que... Ah, no, nosotros los tenemos para entrega inmediata. O sea, podríamos decir que el día de hoy, mañana, esta semana, podríamos estar haciendo entrega constante en todo el horario. ¿De la fiscalía cuántas le instruye a usted? Exactamente. Hemos tenido el tema, he platicado con la directora del Centro de Justicia para Mujeres, que nos han enviado usuarias, pero las usuarias no llegan a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Para esto hemos decidido tomar otra forma de trabajo, es decir, que ella me las canalice con algún contacto y nosotros, Comisión, incluso por la usuaria de su domicilio, traerla a la Comisión, explicarle cómo funciona, entregársela y regresarla a su domicilio, porque sí, ya habíamos empezado una dinámica en la que ella nos las canalizaba, pero no...